Muy bien, nos habla el problema que P de X y Q de X son polinomios idénticos. ¿Qué significa, profesor, que sean dos polinomios idénticos? P de X es idéntico al Q de X. Significa que este valor X a la quinta es igual en sus dos expresiones de sus coeficientes. Es igual que X cuadrado sean iguales entre sí. Y el último, el independiente con el independiente. Entonces, profesor, tenemos que decir lo siguiente. Muy bien. Por lo tanto, dos A menos tres es igual a ambos lados. Resto menos A menos A. Dos A menos A es A. Menos tres es igual a cero. A menos menos A es cero. Ambos lados le sumo más tres más tres. Se anula y queda tres. El otro, c más dos será igual, profesor, a tres. Ya que es cuadrado iguales. Y c, a ambos lados, menos dos menos dos y sale uno. Dos menos dos cero, tres menos dos, uno. Luego, profesor, menos cuatro será igual a B. Ya no hay que hacer nada ahí. ¿Qué es lo que me pide? A más B más C. Entonces, la respuesta sería, profesor, A más B más C. A, tres. B, menos cuatro, más C uno. Dos, tres, más uno, cuatro. Menos cuatro, cero. La respuesta. Academia Dinos, clase personalizada.